Escudo del Club Atlético Newell Old Boys de Rosario Escudo del Club Atlético Newell Old Boys de Rosario Escudo del Club Atlético Newell Old Boys de Rosario Escudo del Club Atlético Newell Old Boys de Rosario Escudo del Club Atlético Newell Old Boys de Rosario Escudo del Club Atlético Newell Old Boys de Rosario Escudo del Club Atlético Newell Old Boys de Rosario Escudo del Club Atlético Newell Old Boys de Rosario Escudo del Club Atlético Newell Old Boys de Rosario